No deja de temblar la tierra en Puerto Rico, gran parte de la isla sigue sin electricidad ni agua y aunque los sismos ya no han sido tan fuertes como el de la madrugada de ayer, mucha gente tiene aún miedo. Cientos de personas han preferido dormir al aire libre o irse a albergues. Lourdes Hurtado está en uno de esos refugios en Guayanilla. ¿Qué tal Nicole? Nos encontramos en uno de los refugios que han sido abiertos al público aquí en Guayanilla, justamente para la gente que tiene demasiado miedo de regresar a sus hogares por los sismos que se han sentido estos últimos días. Señora, usted aquí durmió con su familia, platícame primero, ¿cuál es su nombre completo? Yesenia González Rivera. Señora Yesenia, ¿cómo fue dormir aquí? Un poquito impresionante, la primera vez que salgo de mi casa con mi familia para poder sentirnos más tranquilos debido a lo que está sucediendo. Que es algo bien impresionante y para cuidar la vida de cada uno de los integrantes de mi familia. Que mi mamá es una persona ya anciana con 82 años impedida y tengo tres nenes sobrinitos que son pequeños y todos siempre estamos juntos. Ahorita, ¿cuál es su principal preocupación? La preocupación es que no sabemos en qué momento la naturaleza va a llegar con esto tan fuerte que muchas personas están esperando que no sabemos si va a llegar, si no va a llegar, si en realidad va a pasar algo más fuerte y algo más trágico. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Como pueden ver, aquí se siente mucha ansiedad. La gente todavía está muy preocupada por lo que pueda suceder, por las próximas réplicas que se puedan dar. Pero la ayuda ya viene en camino. Sabemos que Donald Trump ha firmado ya el estado de emergencia aquí en Puerto Rico y estaremos muy atentos a lo que suceda con la rehabilitación de Puerto Rico después de los sismos. Nicole, regreso contigo. Gracias, Lourdes. Sabemos que en Puerto Rico se han registrado más de 2.000 eventos sísmicos desde el 28 de diciembre, así que esperemos que la situación mejore. La muerte del general Kuzan Soleimani, el militar más importante de ese país. Comandante de las milicias Kuz, abatido por Estados Unidos en un bombardeo. Gracias. Gracias.